Quiero leerle esta noticia porque usted está diciendo que están dilatando el proceso al estilo como los delincuentes de Poca Monta. Dice la noticia que podrían cancelar la declaración de Begoña Gómez por este increíble motivo. Al parecer Begoña Gómez ha sido citada, como todos sabemos, pero dicen que se podría suspender la comparecencia por la ola del calor que se está produciendo. De hecho hay un sindicato, directamente un miembro del sindicato de justicia de Madrid, ha sugerido que la declaración de Begoña Gómez podría suspenderse debido a esta intensa ola de calor. ¿Alguna vez ha suspendido una declaración por una ola de calor? Yo que sepa, en los juzgados ahí hay aire acondicionado. Exacto, que yo sepa no, pero es que además eso sería reconocer el fracaso de Begoña Gómez y de su máster de transformación social competitiva. Porque, en fin, si existe el calentamiento climático y lo que se pretende es que las empresas se ajusten y cumplan la agenda 2030 y sean buenas y benefactoras para la naturaleza, quiere decir que en este periodo que Begoña Gómez ha estado en parte en el máster no ha conseguido rebajar el nivel de temperaturas. Pues, sinceramente, si se va a rebajar ahora por la declaración de Begoña por las temperaturas, eso quiere decir que los funcionarios tampoco deben trabajar el día de mañana en ninguna administración porque existen esas mismas temperaturas. Una cosa absurda. Pero son capaces de proponerlo, son capaces de proponerlo.